Muy buenas, compañeros del Metal. Bienvenidos un día más de vuelta a Pixelmon. ¡Siete! ¿Qué pasa? ¡Primititi! ¡Qué emoción! Casi lloro solo saludando diciendo otra vez Pixelmon. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Episodio número 2. Tenéis el primero en el canal de Fola y el 3 lo tendréis en el de Fola también. Claro, y el 4 en el de Figo. Así todo el episodio, imagina que lo ponemos así. Así hasta el final. Pues el primer episodio fue muy interesante. Vimos todo el inicio, etcétera, etcétera. ¿Y ahora dónde estamos? No sé cómo se llama. Estamos en un pueblo en el que nos conocen porque nos vieron en el cielo. Ajá. No sé cómo. Yo tampoco. Pero nos vieron en el cielo luchar contra diversos enemigos y Arceus. Eso es. Que fue el final del episodio de Pixelmon 6 hace ya tres años. Eso es. Muy raro, la verdad. Muy, muy raro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Nos hicieron un libro donde un tal Jack no sé qué... No tiene el episodio número uno. Sí. Que vaya en el episodio uno. Es que vaya en el episodio uno. La verdad que la historia promete ser bastante, bastante apasionante. Pero bueno, ahora mismo estamos en este poblado donde tenemos un centro Pokémon y podemos curar a nuestros Pokémon. Voy a curar. Y aquí Frigo, mira, mira, mira. Hay un entrenador a nivel uno. Es tu momento, Frigo. ¿Es mi momento? Es tu momento. Que yo no he derrotado a nadie todavía. No he derrotado a nadie. Hombre, si no derrotas a este entrenador, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tienes que dejar jugar Pokémon para siempre, ¿eh? ¡Un Rattatal uno, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Podrás con él, Frigo, Adri? ¡Lo he matado, Folagoro! ¡Eh! Qué tonto somos, te lo juro, ¿eh? Yo tengo experiencia, tío. A mí me ha reventado un Starling a nivel 11, Frigo. Me cago en la cora. Madre del amor hermoso. Bueno, chicos, tenemos un montón de biomas nuevos. Así que ¿qué te parece si vamos hacia el oeste? ¿Hacia el oeste? Para allá. Para allá. Estoy mirando. Y a ver si encontramos otro pueblo y podemos hacer TP aquí al nuestro. Eso es. Vale, por si quieres vamos al oeste y let's go. Pues vamos. ¡Vámonos! Eso sí, cuidado. Madre mía, la canté Pokémon y lo bonito que es todo, tío. Es súper bonito. Es increíble. Frigo, vamos en barca, me apetece. Pero si es un laguito de mierda. Da igual, vamos en barca, me apetece. Vale, vale. Voy pillando un poquito de madera, además. Pilla maderita, yo tengo un poquito ya. Hostia, este entrenador está bien perrón, cuida con él. Bien perrón. ¡Va, Frigo! ¡Vámonos! ¡Olé! Y a ver qué... Eeeh… Tirere…. Ya acabo, Frigo. ¡Joder, madre mía, qué viaje! ¡Qué viaje! Me ha encantado. Espera un momento, ¿se rompían los barcos bien? Sí. ¿O se deshacían? No, no, se rompe. ¿No? Se rompe. Ahí está. Dios mío. ¡Joder, medio al... ¡Un vulvasur! ¡Hey, vulvasur! Inténtalo, Frigo, inténtalo. ¿El qué? ¿Capturarlo? Tu primera captura. Un Bulbasaur. Tenemos 16 pokéballs, Frigo. Me ha matado de un ataque. ¿En serio? Bueno, pues ha sido un placer. Venga, hasta luego. Hombre, es que es tipo veneno, claro. Es que es jodido, en verdad. Pero bueno. Espérate, que hay un mar, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Un barco! ¿Qué es eso? Vamos al barco. Vamos al barco. ¿Qué es eso, Frigo? Yo qué sé. ¿Habrá pokéball? ¿Habrá entrenadores ahí? No lo sé. Pero tiene como una vela negra y una blanca. ¿Podemos ver lo bonito que es esto? Anocheciendo con el barco. Tengo unos pelos de punta ahora mismo. Literal, yo también. Pero las velas son de lana. Vamos a robárselas. ¡Las velas de lana! ¡Let's go! Son piratas. Oh, son piratas. Son piratas. ¿Han visto los Pokémon? ¡Arrokuda! ¡Dios! ¡Fola, Fola, Fola! ¡Que van a por ti! ¡Cuidado! ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Son esqueletos. Son piratas. Son muertos. ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¿Qué es esto? Que tienen cañones y todo. Estoy flipando. Tienes un barco. Tienes el barco. Vamos al otro lado de la orilla. Eh... A ver. Vemos. Espera, te está durmiendo, Frigo. Espera, te vamos a hacer el truco. El truco. Salte. No... Bueno, salgo yo, salgo yo. Sal. Espérate. Z, Z, Z. Z, ya. Z, ya. ¿Entro? Vale, ya estoy bien Hostia, me he atacado el Slowpoke Vale, vale, vámonos, vámonos Que me ataca el Slowpoke Dale, dale, dale ¿Dónde vamos? Ahí al otro lado, a ver si esta gente ¿Es la cantidad de malos que hay? Vale, esto tenemos que destruirlo Sí, no, no, desde luego, pero claro Habrá que ponerse, al menos tener piedra Y quizá cuero, yo que sé Un poquito de armadura estaría No, ¿sabes qué estaría bien? Un escudo Eso estaría muy bien Un escudo, es verdad que tú eres de escudos, de esos ¿Hay escudos en la 1.12? Mira esta cueva Sí, sí, hay escudos Tenemos un mod, además, que se llama Spartan Shields Spartan Shields Que lo tuvimos en Mundo Pixelmundo ¿Ah, sí? Ah, sí Vamos a pillar un poquito de piedra Alito No habíamos hecho nada de Minecraft, tío Tú, 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 madre mía Vale, ya tengo espada, ya tengo espada y pico Bueno, ya estarán escuchando Tenemos sonidos, obviamente Hostia, me has pegado un puñetado Te da sin querer Te da sin querer Te diste un poquito de daño, frío Perdona, a ver Mira las estalactitas que vimos, mira A ver un momento Que voy a hacerme también un hacha Para lo que pueda ser Estalactitas y estalagmitas Uy, que la cueva va para abajo A ver No rompas todavía la mesa, porfa Ah, vale Y hacerme un... Dios, porrón para tú, entonces Voy, voy A ver Uh, frío Y hay cosas verdes Hay setas verdes ¿Cómo que setas verdes? Sí, 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 mira, mira, mira Voy, 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 un momento Está por aquí Estoy haciéndome... Eh, hay, hay rubis Sí Pilla, 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 pilla Ok, tenemos Tengo cuatro rubis, frío Eso, calidad hierro, eh Eso es buena mierda Calidad hierro, es verdad Es verdad Esto en el mundo Pixelm lo sabemos Sí Oh, mamá Esto es brutal, eh Esto es increíble, frío Las cuevas en principio son súper diferentes, eh Las cuevas son súper diferentes, ¿no? Sí Nenúfar mediano Frigo, vente, frigo, vente para aquí abajo Que quiero que lo veas Ya voy Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Ay, no, se me ha olvidado romperla esta, pero bueno Sí, esto es una estalagmita, ¿verdad? Uh, se rompe ¿Puedes cogerlo? No No A lo mejor con toque de seda se podrá A lo mejor con toque de seda ¿Y esto qué es? Eso sí se puede pillar, a ver, ¿qué es? Seta luminosa Uh Se podrá hacer algo en esto Se puede hacer cosas ¿Y este ore? Quinte Pilla este ore ¿Cuál? Hay un ore aquí Y esto es hierro Aquí había hierro, eh ¿En serio? Sí ¿Es verdad? Oh, pues ya tenemos hierro Vale, lo que me falta es un poco de luz, eh Necesitamos carbón, sí Carbón, tengo aquí carbón ¡Buah, derrota! Mazo, mazo, carbón, eh Y zafiro Vale, 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 vale Si eso empieza Ya está, ya está Hombre, si tenemos rubi y zafiro Lo mismo es interesante ya poder Hacernos quizá algo para Para el barco pirata En la espada A lo mejor lo dices Molaría Me debe leer algo Porque al final Pero bueno, es que eso es clave, eh Lo mismo ahí hay cosas Pokémon, ¿sabes? Y aquí hay aluminio también En ese barco pirata A lo mejor hay cosas Pokémon, coño Sí, es posible Hostia, los sonidos, tío Como el Diglett Ya ha pasado el eco Diglett, Diglett, Diglett ¿En serio? Sí, tío Es verdad que también hay Pokémon En las cuevas Cuidado, eh Diglettí, Diglettí Diglettí, Diglettí Diglettí Vale, tengo 21 de Bueno, aquí Tengo 22 ya de De carbón Perfecto Hostia, como molan las setas Dan una luz muy guay Sí, sí Las setas molan mazo Hola, como suena que has comido, eh Sí El eco Te doy unas cuantas Voy a hacerme Voy a hacerme Voy a hacerme Por cierto, en principio Si no tenemos la luz dinámica Póntela, mira Uh, qué guay, tía Luz dinámica Claro, tío Para ir iluminando por donde Te pones una antorcha en la mano Y vas iluminando por donde pasas La luz Ah ¿La tengo? No sé Eh, no Millón dura en el 33 Pues póntela si quieres, eh Mira, hay más cositas aquí En opciones, gráficos Opciones, gráficos Iluminación dinámica Eh, iluminación dinámica Yes Es rápido Hecho, detallado Buah, detallado Que somos lones Eso fueran los coño Tengo un puto pez de la hostia Vámonos Y ahora ya Te ves a ti ahora con la luz en la mano Uh, ahora sí Vale, más zafiro Sería clave para poder enfrentarnos al barco pirata Hay que enfrentarse al barco pirata hoy, eh ¿Al barco pirata hoy? Pues bueno, pues entonces Yo creo que podemos ya, eh Directamente Hostia, vaya cueva, tío ¿Crees que podemos? No sé yo Tenemos cotes rubis, eh Eh, yo tengo cuatro zafiros Y dieciocho de hierro Ay, Dios Mira, un diglet A nivel veinte Joder Vale, aquí más hierro Que, como veis La generación de cueva Es totalmente diferente Porque tenemos un mod Para que se parezca Sí, sí, sí Un poco a la una dieciséis A la una diecisiete Diecisiete Diecisiete, perdón Diecisiete Meta de silicio ¿Qué era el silicio? Silicio te sirve para hacer Trajes y esas cosas Y la bici Creo que la bici también se hacía con silicio ¿Y esto? Zafiro Estoy yendo por aquí Tengo muchísimo hierro, Fola Muchísimo ¡Oh, frigo! Dime Es que para el río me está dando esto Vente, vente para acá ¿Dónde es acá? Eh, ¿me ves? Ponte una antorcha en la segunda mano Donde el escudo Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo No te veo ¿Aquí, aquí? Sí, sí ¡Date la vuelta! ¿De dónde? ¡Eh! ¿De dónde? ¡Ah, coño! ¡Eh! ¡Estás cienísimo! Es que ni el agua no se ve tan bien, tío Mira, entrada a la cueva ¡Eh, eh, eh! Aluminio Necesitas un pico de hierro 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 ¿No lo hacemos? ¿Lo hacemos ya? No sé Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues vamos preparando Ah, coño Que aquí hay hierro Ah, bueno ¿Puedes hacerte el pico de zafiro O de esto? ¿Dónde tengo la mesa de crafteo, tío? La tengo yo aquí Aquí Ah, vale Eh, vale ¿Voy a hacerme un horno? Hacemos dos Vale Hornito Hornito Y estoy quemando La mena de hierro Para hacer un pico Para pillar eso Porque eso es muy importante Para después poder hacer Más objetos Y la gente ya sabrá He metido 19 en cada horno 19 de hierro Dios, hay más fodeores aquí ¿Eh? Más hierro Hay muchas cosas Rápido Encima se minea súper rápido Va, genial No hace falta minear mucho Tampoco ¿El silicio qué era? ¿Para qué era? Para trajes Para la bici Creo que para las ruedas De la bici Creo que hacía falta Y cristal He conseguido cristal también Vale, cristal está bien Eso también nos vale Para hacer armaduras Sí, sí, sí Vale, mucho hierro Para poder hacer armaduras Chicos Es muy clave la armadura Para poder ganar A ese barco pirata Dios, hombre Ese barco pirata Vamos, le vamos a reventar Como si me lo mañan Solo por la lana Ya no merece la pena Hombre, claro, claro que sí Y seguro que dentro Hay quizás diamantes Tiene que haber un tesoro pirata O algo así, joder Un tesoro Por lo menos Hombre, yo también Eso, o sea Hostia, un Durán Me va a reventar No puedo escapar A tomar por culo Voy a hacer un pico de hierro Vale, a ver Estoy pillando todo mi hierro Tengo 15 menas de hierro No he traído madera En serio Soy gilipayaso 15 menas de hierro ¿Tienes madera? Ah, tengo yo madera Tengo yo madera Vale A ver, tenemos Vale, estamos bien Estamos bien Voy a hacer el piquito de hierro Vale, hazte el pico Y la armadura Armadura importante Yo sigo por aquí Hay más setas de estas Las setas que iluminan Esto molan mucho, eh Le dan un ambientillo a esto Vale, ya tengo la pechera Sí, sí, sí Y hay una salida por aquí, eh Con la pechera nos vale, ¿no? Yo creo Mucho hierro Con la pechera Yo creo que full ya, ¿no? No sé si nos va a dar, eh Sí, si nos va a dar Yo tengo aquí bazo también Estoy pillando más hierro, eh Vale, vale Pilla, pica, entonces Pues tráelo Eh, lo sigo por aquí Vente para acá ¿Dónde es por acá? Estoy aquí Mira el mapa Espera un momento No he ido más abajo O sea, de hecho Aquí hay una salida, eh Segundo Voy Ha sido por aquí Tengo ahora mismo Tres semanas de hierro Yo creo que tenemos Para ponernos full, eh Vale, me va a matar El mismo Durán Que te ha matado a ti Sí, es que, tío Los pechones están súper fuertes Es increíble Voy, voy, voy Aquí hay hierro, eh Te has dejado hierro Eh, sí Pues píllalo Toma, por cierto Te he hecho esto Sea por la lana De los piratas No, mentira Yo tengo unas ganas De ver ese tesoro Que a Lucy flipas, eh Toma A ver, voy Por cierto Suena la armadura Cuando voy andando ¿En serio? Sí, tío Vale, vamos para arriba Espera, tí, aquí hay más hierro No, pero Vamos a los hornos, tío Que están ahí Ah, vale Pensé que te habías pillado Los hornos y todo No, no, se estaba haciendo todavía Aquí hay piotas Dejó un montón de hierro Sí, sí, sí Exagerado, eh Vale, venga, frío Yo creo que ya, eh Vamos a por las piratas Con esto tenemos suficiente Nos hacemos el escudo Eso sí, eh Vale, el escudo Venga, eso vale Para en esta gente Eh, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para dónde había que ir? No sé Frío, no sé Espérate, para acá Para allá, por la mano De frente, de frente De frente, ¿no? Por aquí Vale, más luz, luz, luz Ah, vale, lo veo Hola, Durán, ¿qué pasa? Una hormiga, tío Imagínate Imagínate que vas Y vas a dormir Gigante de tipo cero, tío O sea, es que yo estaría acojonado, eh Vale, lingote Vale, a ver Quítame esto Uh, un trío, trío Como mola Tío, trío, trío He metido más hierro Vale, genial Ok, hierro tope Blue Sprout Tengo esto Mira qué es esto Estoy ya tope de inventario, eh O sea Tengo unas vallas Creo que voy a tirar las vallas, eh ¿Cómo comételas? No, son vallas, vallas, pero Ah De esas Las vallas estas creo que le van a dar un poco por el cua Porque me está quedando inventario Seguro que puedes ponerle algo a tu Pokémon O sea, equipao Mira a ver si algo Eh, sí, la verdad Coño, que hay caramelos de experiencia de la nueva generación también Caramelos, ¿qué dices? Sí, tú tienes que tener también Exp Candy XS tenemos No, no tengo nada No Sí, yo creo que te digo No No me has dado Toma Te doy más de lo que tengo yo ¿En serio? Hostia, XS Bueno, XS será medio nivel, por lo menos O por ahí, ¿no? No lo sé Vale, pilla todo, pilla el horno y todo Y nos vamos Venga, frío ¿Lo pillo ya todo? Sí, sí ¿Te has hecho las cosas o qué? No, no, no Ahora mismo tengo solo el peto de hierro Pero bueno Yo creo que lo sé que tengas tú Ya está Yo he visto por aquí Aluminio Y es que el aluminio es muy clave para después hacer las placas Coño Sí Aquí Vale, lo pillo todo entonces, ¿no? Lo quito Ahí está, aluminio Aluminio Eh, ¿por dónde salimos? Salimos por la otra, por donde hemos entrado, ¿no? Eh, no, no, salimos por ahí Y luego supongo que iremos al barco ¿Por ahí dónde? Por donde Por aquí, donde más luz Ah, vale Ven aquí ¿Me ves? Sí, sí, sí Voy, paño Vale, voy a pillar Eh, piedra Tío, qué bonito es, tío Me flipa Es que es súper bonito El juego es increíble, macho Come Eh, ¿qué subimos a las pruebas o qué? Sí, claro que sí Pues bueno Tiro para arriba ya, eh Tira, tira, tira Uy Puesto una antorcha Estoy pillando yo Tierra, piedra, perdón Para subir en plan Plopla, 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 plopla He tocado Qué bonito se ve todo, macho Es exagerado Blue Sprout Tenemos que buscar un sitio para la casa, eh Fuera de coñas Eh, sí Es verdad, joder, frío Hay que buscar un sitio para la casa Y no sé cuál La verdad Tengo un poco de miedo eso Que supongo que me vas a dejar la casa Que la haga yo entera, ¿no? Eh, bueno No me va Tú eres Don Casas, frío Tú eres Don Casas Si no lo haces tú, tío Soy Don Casas Eres Don Casas Para mí, sí Estamos en un bosque Para mí sí lo eres En un bosque blanco ¿Está como anocheciendo o soy yo? Eh, es de noche ¿Es de noche? Vale, pues duerme Eh... Duerme, frío Que esto me da mal rollo Por anoche Eh, la cama Aquí Ah, vale La mochila Me desconecto 3, 2, 1 Durmiendo FPA, FPA 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 Ya Ya, vamos Pa' adentro Vale, ¿dónde está el barco, frío? Claro Es que por eso quería salir por el otro lado No sé dónde está Creo que hacia el este Si hemos ido hacia el este todo el rato Hacia el este Es posible, es posible La cosa es que si ahora no hemos podido torcernos en algún punto ¿Folagora? Bueno, a ver, ¿qué? Aquí a la izquierda ¿Hay un pueblo? ¿Qué? Hay un pueblo Sí ¡Oh, hay un pueblo! ¿Será el nuestro? ¿Te imaginas? Eh, no ¿Te imaginas cómo ha dado la vuelta? No lo sé, la verdad No, no, no Este tiene el bosque de nieve muy cerca Y tiene un centro Pokémon, ¿eh? Sí, este no es el nuestro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tendrá TP de pesos? Tendrá TP En teoría, todos los pueblos deberían tenerlo ¡Uh! ¡Let's go! Pero centro Pokémon ¿Sabes a lo que se refiere? Eh... ¿El qué? Aparte de curar nuestro Pokémon Claro, curar nuestro Pokémon ¿El qué? Objetos Ah, más objetos Claro, claro Y me voy a llevar el PC, por cierto Vamos a... Hay poca luz aquí, ¿no? Poca luz, sí Voy a darle luz Vale, objetos ¡Fúrame! ¡Fúrame, perverg-shoi! Voy a dejar cosas, eh No puedo llevarme tantas Yo también, es que tengo muchísimas Aquí hay... ¡Tengo un fósil! ¿Desde cuándo tengo un fósil? ¿Qué dices? ¿En serio? Tengo un fósil de Archen ¡Hostia! Oye, pues Archen, cuidado, eh Bueno, no hace falta que me curaras Pero gracias Gracias por preocuparte Enfermina y hoy ¡Aquí el TP! ¡TP! ¡Tenemos TP, FreeWadrid! ¡Sí, señor! Y por cierto, en principio Aquí hay farolas, ¿verdad? Eh, aquí hay farolas Eh, sí, sí hay farolas Pillamos dos negras y ya está Y ya está, sí Podemos dormir los dos ¿Quién es ese barco? Ese barco Toma De atrás, aquí ¿Qué tienes? ¡Uh, el TP! ¡A otra lana! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Madre Dark Taiga! ¡Madre Dark Taiga! Mira, ¿has visto esa chica? Aquí tienes otra ¡Mira esa chica, FreeWadrid! ¡Hostia, no la miren mucho! ¡Ay, Dios! Mira, pilla la farola esta No, ya tengo tres, pero bueno Ah, vale, pues perfecto Entonces Eh, me falta la mesa de crafteo Vale, podemos ya volver a nuestro pueblo cuando queramos Tenemos aquí una tienda Otro pueblo Esto va muy bien Esto es otra cosita, ¿eh? Esto pinta bien Esto es otra cosita Pinta muy bien, FreeWadrid Si es que somos los malditos héroes Pokémon Los héroes del cielo Nos llaman, tardo cuenta ¿Héroes del cielo? Claro, porque venimos O sea Porque según ellos Nos vieron en el cielo, claro Efectivamente Hostia, tío Y me metes buenas y todo el rollo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Agua mística Fósil, mandíbula y fósil aleta ¿Dos fósiles más? Sí No, tres Fizz Fósil El de Arctobis ¿Qué dices? Sí Ese Pokémon es de la última generación, ¿no? Yes Tío, que no tengo Oh, mama, FreeWadrid Oh, mama No tengo espacio, tío Voy a tirar cosas Hola, buenas ¿Qué tal, Nicolás? Ay, Dios ¿Nos podremos casar, Frigo? ¿Nos podemos casar en el pasado? Tú y yo ¿Le podré llamar? Oh, doncella Vos Vos y tú Vos y tú Nos casaremos juntos Vos y tú No puede ser Vos No, vos y tú No, eso está mal, ¿verdad? Vos y tú no es Vos solo Uy, vos ¡No! Que no, hombre, que no Yo y vos Vos y yo Vos y yo Oh, doncella Fossil coraza ¿Quieres jugar a la Wii conmigo? Sí, eso lo decían Vale, nos vamos a nuestro pueblo y... Eh, nos vamos al pueblo Y desde ahí ya has lanzado Y vamos a lo de los piratas Claro Vale, vente al TP Voy Porque ya podemos volver siempre que queramos aquí A ver cómo se hace lo del TP A ver, Figo, lo hago yo primero Vale Dale ¡Uh! Uh, hace ese sonido de... De portal ¿Foragoro? Que aquí hay alguien Manon No te escucho Vale, ya estamos, 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 estamos ¡Foragoro! ¡Joder, macho! Sé que justamente te... Se... Todo... Pensé que me estaba... Pensé que me estaba apasionando Porque ha coincidido con el TP justo Y digo Me estaba apasionando Es que estaba diciendo Que mira que hay un hombre aquí Que se llama Manon ¿Y este quién es? ¿Manon? 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 Uh, que habla, que habla Ponle voz A ver, le pongo yo voz Le pongo yo voz Sí, 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 dale En cuanto me enteré de las noticias Viene corriendo Es verdad, estáis aquí Los héroes existen y están aquí Eh... Estamos aquí, pero tú quién eres Eh, pero... ¿Ya nos llamamos héroes, Figo? Bueno, vale Bueno, a ver Ellos nos llaman héroes Dejemos que lo hagan, ¿no? Tampoco... ¡Uy, sí! Perdonadme Me presento Me llamo Manon Soy incomerciante Traigo comida y todo lo que pueda necesitar En este pueblo Lo único que no podía hacer Es ayudarles con esa sombra ¿Cómo que sombra? ¿Cómo que sombra, Figo? ¿Cómo que sombra? ¡Sí! Ayer apareció una sombra Que convier... Convier... Ay, Dios, convierte Es con... Con en y con un beso Sí, está mal el grito Es que habla muy mal, Manon, eh Es que Manon habla A los Pokémon en piedra Nada le hace daño Nadie se atrevió a acercarse Si eso le hace a los Pokémon Que nos ha... Si eso le hace a los Pokémon ¿Qué nos hará a nosotros? Pero ahora que lo pienso Y si estáis aquí Para salvarnos de esa sombra Es posible Claro que sí Estáis aquí por eso No tenemos ni idea No tenemos ni idea De lo que estás hablando, amigo No, la verdad que no Tiene que ser el destino En cuanto aparezca de nuevo Esa sombra Iré corriendo a avisaros ¡Estamos salvados! Que no, que no, Manon Que no Que no Una sombra, Figo Lo mismo tendremos que empezar A levelear ya, eh La sombra que convierte En piedra a los Pokémon Vale Empezamos a entender un poquito O sea, de repente Viene una sombra Este Pokémon la ve Pero ha dicho ayer Y nosotros Ayer Hoy ¿Casualidad? No No lo creo Está siendo bastante raro Esto, la verdad Este tío Me da un poco de mal rollo Con esa incógnita, eh Pero, tío Pero, what the fuck Convierte en piedra La sombra Un momento, Folagoro ¿Qué? Y si esto es lo que nos estaba diciendo En el libro Aquel chaval ayudante de la iglesia ¿El qué? Que nos dijo No intentéis salvar el mundo No intentéis salvar el mundo A ver, la profecía héroe De los héroes era Que si Intentábamos salvar el mundo Moriríamos nosotros Ajá Y él Él nos pide Por favor Os lo ruego Dice No intentéis salvarnos Vale, 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 vale O sea, entonces Toma Lo que tenemos que hacer es No hacer caso A lo que nos ha dicho Manon O La creo que tendríamos Que decidir Si hacemos caso A estos O al chaval Vale ¿Y qué hacemos, Frigo? ¿Qué hacemos? Joder, yo qué sé, tío Pero si no sabemos nada Que nos pongan en este verete Ahora mismo Estoy bastante rayado, macho Tenemos que Tenemos que subir de nivel A los Pokémon Tenemos que encontrar nuestra casa Tenemos que ir a Por el barco pirata, Frigo Hay un Teddy Ursa En piedra Nunca será un ursaringa Nunca No, no lo digas No lo digas Hasta que no lo veamos No lo digas No lo digas Vale, Frigo, pues Yo creo Creo que dejarlo aquí Lo dejamos por aquí Y en tu episodio Ir a por el barco pirata ¿Qué te parece? Me parece Bastante, bastante correcto ¿Habrá algo ahí? ¿Un tesoro? ¿Habrá un tesoro? Si te agachas Te tapo con el escudo Y no se te ve la cara ¿Dónde está Fola? ¿Dónde está Fola? ¿Dónde está Fola? Aquí está ¿Dónde está Fola? Aquí está Aquí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Espero que reventéis El botón de like Espero que os haya gustado muchísimo Que os suscribáis Y que os paséis mañana En el canal de Fola Que tendréis El tercer episodio Efectivamente Nos vemos en el próximo con más Chicos Muchísimas gracias Chao Adiós Adiós Adiós